Para los apasionados por las motos, hoy nos encontramos desde la tienda Harley Davison en la ciudad de Bogotá. ¿Quién no ha querido tener alguna vez una de estas motos? Así que los invito a que conozcamos un poco más acerca de esta empresa, que les adelanto, no son solo motos, también es un estilo de vida, cero estrés. Nos encontramos con Chucho Lejalde, él es el gerente comercial de ventas de acá de la tienda Harley Davison de la ciudad de Bogotá. Bienvenido a Cero X3 de Ibagué. Bienvenidos ustedes también a nuestro almacén. Bueno, cuéntanos un poco sobre esta empresa Harley Davison. Bueno, Harley Davison es una compañía de las demás tradiciones del mundo del motociclismo. Este año precisamente estamos cumpliendo 110 años de haber nacido la compañía y en Colombia llevamos 17 años de haber abierto nuestro almacén. Bueno, tengo entendido que no solamente venden motos, también venden accesorios para las motos, accesorios para la gente también, ropa. Cuéntanos también un poco de eso. De Harley Davison, yo creo que es la empresa que más productos tiene asociados a su marca. Nosotros vendemos desde ropa para bebé en adelante, para las mascotas, para el motociclista como tal, ropa de vestir, ropa de montar en moto y ropa casual también para vestir en cualquier momento. Ustedes, si le dan una vuelta ahora a la tienda, pueden ver que tenemos morrales, ropa de bebé, cascos, gafas, guantes, botas, bueno, todo lo que necesiten en su diario trabinar, sea en moto o sin motocicleta. Sabemos que también cumplen 110 años este año porque están creados desde 1903 la compañía Harley Davison. ¿Qué va a pasar en agosto? Contémosle un poco a toda la gente. En agosto vamos a celebrar en todo el mundo. De hecho las celebraciones ya empiezan alrededor del mundo. En mayo es la primera celebración grande en Ciudad de México de los 110 años. Luego en agosto hacemos nosotros nuestra celebración aquí en los días 14, 15, 16 y 17 de agosto tenemos nuestro encuentro nacional de motos con la celebración de los 110 años. De aquí vamos a Milwaukee donde es la ciudad natal de Harley Davison, donde nació Harley Davison. Es la celebración más grande del mundo, los 110 años, tres días de fiesta, motos, rumba, conciertos, de todo. Y de ahí la celebración grande en Europa es en Roma en septiembre. Esto me imagino que tiene que ver mucho con los Harley Owners Group. ¿Qué es esto también? Que Harley Owners Group como su sigla en inglés lo dice es propietario de Harley Davidson, propietario de motocicleta Harley Davidson. Este año se celebra, corrido con los 110 de la fábrica, los 30 años de que la fábrica haya creado el grupo Hawk. Hawk, ya como les dije por sus siglas en inglés propietario de Harley Davidson, pero es un grupo que creó la fábrica para tener un contacto más cercano con los motociclistas, con los propietarios de las máquinas. Para que no solamente sea, venga, le vende una moto, tenga y adiós, no, para que tengan un grupo, para que se sientan acompañados. En todo el día estamos rodando en todo el mundo los miembros del grupo. Somos alrededor de un millón doscientos mil, un millón trescientos mil afiliados a nivel del mundo. También sabemos que no solamente, porque mucha gente pensará que son motos que solamente para hombres, ¿no? Como también hay para mujeres y también hay muchas mujeres, se han unido a las Harley Davidson, ¿no? Tenemos ya un grupo en Colombia grande de motocicletas, de mujeres manejando motocicletas. Y de hecho existe algo que se llama LOH, Ladies of Harley, que es el grupo donde están las chicas que manejan Harley. ¿Serán ellas muy bravas o no? No, pero son bravas para montar en moto. Son bien bravas para montar en moto y también van por todo Colombia, me imagino. Ruedan con nosotros, obviamente. ¿Tienen alguna otra tienda Harley Davidson o solamente la podemos encontrar acá en Bogotá? Por lo pronto este es el primer dealer oficial de Harley Davidson en Colombia, el único, hasta ahora. Entonces por favor invitemos a toda la gente de Ibagué y por supuesto a toda la gente de Colombia que visite esta tienda, que obviamente es un estilo de vida también conocer acerca de la Harley Davidson. Bueno, vengan, aquí los esperamos, estamos en la zona rosa en Bogotá, carrera 13, número 8233. Donde van a encontrar todos nuestros productos y algunas veces como ahora que había un grupo de motociclistas ahí que se van a ir a estrenar una moto que entregamos hace unos pocos minutos con uno de los amigos y van a encontrar, siempre van a ser bien recibidos, van a encontrar amistad. Y lo contrario de lo que venden las películas de Hollywood, de que los motociclistas somos malos, somos mal agentes, aquí van a encontrar todo lo contrario porque esto es una pasión que llevamos por dentro y que la queremos difundir. La mejor manera de difundirla siendo amigos de la gente. Una pasión y un estilo de vida, cero estrés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!